...para estar nuevamente en este gran escenario. Señoras y señores, llega con su estilo personal indiscutible y su chamecero santiagueño, desde Ayacruz a Santiago de Teo, el rey santiagueño, Pastor Luna. Señoras y señores, llega con su chamecero santiagueño, ¡buenas noches, cargos! ¡buenas noches, mi país! ¡Aquí estamos en los chameleños! ¡Ariba las palmas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ariba las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enseguida! ¡Ariba las palmas! junto a vivir su canción en esta esencia de la pesea pero el sol en la vida por Dios ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!